De la Unión Americana, para todo el mundo El Yo Na Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Ven, ven, besame Abrázame 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 Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mis dulces sueños, dime que me has hecho a mi corazón Ven, 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 abráchame De cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo